Diana Rivera desde el lunes instaló su venta a un costado de la entrada de la Basílica Nuestra Señora de Guadalupe en Antiguo Cucatlán. Ella vende velas y escapularios, pero aún no se siente el ambiente en la zona, aseguró. Diana desde los 18 años aprendió a hacerlas, ahora a sus 75 años aseguró que es más difícil este negocio. El valor de sus velas ronda desde los 50 centavos hasta los 2 dólares y los escapularios desde los 50 centavos. Y es que el 12 de diciembre es una fecha muy esperada para muchos feligreses católicos, ya que celebran el Día de la Virgen de Guadalupe, en donde acostumbran a comprar velas y llevarlas a la imagen de la Madre de Jesús. Sí, porque es muy caro, así vale 200 el quintal. Y el hilo, el color, lechura, papel, cera para pegarle. El hilo, por ejemplo, ¿cuánto lo consigues? El hilo, el pollo a 5 dólares. Es costumbre que afuera de esta basílica algunas personas compren también dulces tradicionales. Es por eso que Mate Unpuesto está enfocado solo en esta venta. Julia es una de las comerciantes, quien además de ofrecer este manjar, reiteró la importancia del 12 de diciembre. Un día muy importante para la fe católica de los cristianos, porque se venera a la Virgen de Guadalupe, que es la madre de Dios, de nuestro Señor Jesús. Y también la fe que mantiene vivo el pueblo y las tradiciones, como parte de la tradición, pero más que todo por fe. Es una zona muy transitada. A pesar de eso, las ventas no han sido buenas para ellas. Esperan que poco a poco más personas se acerquen a comprar sus productos. Para Teleprensa Canal 33, Alejandra Barahona.